hola traviesos ya estamos aquí en el zócalo ahí vamos a bailar vamos a los camerinos los camerinos hola no me sabéis mucho y está pero puedes quedar hasta el bravo viola y 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo sentiste la experiencia? Me veo gorda y bájalo ¿Y cómo hablan los palestinos? Voy con el embajador, espérame Soy palestino Vamos con el embajador de Palestina en México para tomarnos una foto ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está el embajador? ¿Dónde está el embajador? ¿Dónde está el embajador? Ya no está el embajador Esa es la parte de adentro de la feria ¡Qué felices! Y ya terminamos La verdad está muy padre Vengan O sea, cada año se hace esto en el Zócalo y en muchos países ¡Chao! ¡Chao! La canción de la semana es INTO YOU de mi princesa Ariana Grande Vayan y vean el video que está genial ¡Suscríbete al canal!